Es que es una obra muy grande, es inmensa de hecho, es una tragedia moderna, sería. Es casi un clásico sin serlo, porque todavía no se sabe si será un clásico o no, pero... La parte de tragedia sería este viaje iniciático que tienen que hacer los dos hijos, dos gemelos, de una mujer nacida en el Líbano y que ha vivido la guerra del Líbano, una supuesta guerra en realidad. Y tienen que, al morir ella, que es como empieza la obra, van al notario y tienen el encargo de buscar a su padre y entregarle un sobre y buscar a su hermano y entregarle un sobre. Y ellos hacían a su padre muerto y que no tenían ningún hermano, con lo cual van a empezar todo un recorrido que les va a descubrir su pasado. La obra habla del horror que el hombre es capaz de hacer en momentos de guerra y de la posibilidad que tiene del perdón, de lo importante que es la educación, las palabras para entenderse y la posibilidad de ese perdón y desentenderse. Es esa madre de joven. Yo hago la madre de joven y luego Nuri Asper hace el mismo personaje de mayor. Entonces, mi recorrido es desde que tiene muy poquitos años, desde que tiene 14-15 años y ya está en una situación difícil en un pueblo del Líbano y luego cómo va creciendo y cómo va viviendo esa guerra y hasta que es mayor y se encuentra en una situación muy fuerte. Yo la había visto la película hace años y también había visto la versión de Barcelona, catalana, de la función, pero no he querido ver nada desde que sé que la voy a hacer. De hecho, nunca lo hago, no me gusta. Porque es como que lo tienes que hacer tuyo y tú le darás tu visión junto con el director y los demás compañeros una nueva visión a una obra. No importa nada. Yo había, por ejemplo, para darte el ejemplo, yo había visto la película y luego fui a ver la versión teatral de Barcelona y no me importó nada. Pues sí que se había algunas cosas que quien los descubra por primera vez será distinto, pero no por ello menos impactante, menos bueno. Hombre, yo creo que la historia que se cuenta, pero a través de esos personajes, como siempre, no son aquellos y no nosotros, pero lo importante es lo que se dice, lo que transmite a través de esos personajes. De momento tenemos prevista una gira bastante importante ya, como de treinta y pico bolos y esperemos que al empezar esto pueda crecer. Claro, siempre. Eso no nos lo quita nadie. No. Depende del trabajo hecho, si estás más convencido, seguro, estás menos nervioso que si no lo tienes tan claro. Pero una obra así, como se cuenta casi sola, tienes que dar mucho, porque es una obra que requiere que estés al cien por cien y mucha energía y mucho de ti, mucho de tu interior y de las entrañas, pero de alguna manera la obra habla sola también. El de Madrid lo conozco menos porque yo vivo en Barcelona, pero sé que está en buena tónica, parece que hay mucho y de mucha variedad y con muchas diferentes posibilidades que la gente tiene para escoger y diferentes tipos de obra y de todo, o sea, me parece que está en un buen momento. El autor no hace que sepamos exactamente qué es la del Líbano, de hecho no lo nombra y tampoco hace exactamente que las fechas concuerden exactamente ni nada. O sea, él quiere jugar con que podría ser cualquier guerra en la que estamos de hecho ya inmersos y sobre todo Oriente Próximo, Oriente Medio, que está en plena guerra constantemente. Yo mi personaje hay un momento que digo, estamos al principio de la última guerra del mundo, parece que esta última va a durar toda la vida hasta que no sepamos pararla. No sé, yo creo que tiene algo de comunión la obra, aunque está hablando del horror y de las posibilidades de horror dentro del ser humano y de la diatriba, por ejemplo, de mi personaje es el perdón y la posibilidad de comunión, que todos somos hermanos de alguna manera y que cómo vas a matar a tu propio hermano. Entonces, de allí hay una esperanza y una posibilidad, que somos todos capaces y esa posibilidad está abierta. Yo creo que en esta obra lo quiere decir, al final lo quiere dejar claro y es lo que queda un poco en el espectador, un poco esa posibilidad de esperanza. No tengo ni idea. Yo creo que sí que está más lleno de gente mayor que de jóvenes. A mí me gustaría ver las plateas más llenas de gente joven y para nosotros es muy importante. Y después que las obras enseñan mucho, entonces la posibilidad de que venga gente joven y que aprendamos unos de otros, para nosotros es importantísimo. Yo creo que si llegan aquí, les atrapará. La dificultad es que lleguen hasta aquí y que se sienten en una butaca, que compren su entrada, pero una vez estarán aquí, yo creo que les atraparía muchísimo esta obra. De hecho, la historia va de los dos chicos jóvenes de 22 años que tienen que buscar en su pasado para saber quiénes son y de dónde vienen y redescubrirse. Está escrita por un señor relativamente joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!